En este vídeo te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo verdadero o falso dentro de tu banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace aún más. Al final de la página selecciona el enlace preguntas. A continuación selecciona la categoría donde vas a añadir la pregunta y pulse al botón crear nueva pregunta. En este caso selecciona el tipo verdadero o falso. Comprueba que está elegida la categoría correcta y pon el nombre que le quieras dar a la pregunta. A continuación un texto para la pregunta. Moodle es una plataforma que sirve tanto para educación online como para presencial. En la puntuación por defecto tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. Retroalimentación general. Esta retroalimentación o información que pongas al alumno aparecerá en la revisión del examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. Continúa indicando cuál es la respuesta correcta de tu pregunta. En este caso es verdadero. Ahora nos aparecen dos retroalimentaciones. En estas le puedes trasladar un mensaje al alumno dependiendo de la respuesta que haya dado. Si ha contestado verdadero o falso le saldrá un mensaje u otro. Para finalizar la creación de la pregunta pulsa el botón guardar cambios.